Yo muy contento por este tipo de eventos que están centrados en todo lo que tiene que ver con el ámbito legislativo, la administración legislativa o parlamentaria y agradecido por el hecho de haber pensado en la función que realizan los taquígrafos que como quedó dicho en la exposición de los colegas de España y traté de decirlo yo también por mi parte, sigue siendo un eslabón fundamental en lo que es el proceso de la ley en el ámbito legislativo y que ha tenido algunos o muchos avances, no en el cumplimiento de la función en sí, sino en todo lo que rodea o todo lo que permite la publicación del diario de sesiones. El producto final es siempre el mismo, el diario de sesiones, insisto. Hoy contamos con un montón de herramientas que no conocíamos hace 20 años y seguramente dentro de unos 2, 5, 10 años, como avanza la tecnología, no lo sabemos, vamos a tener que apropiarnos nosotros de esas nuevas tecnologías que surjan para seguir cumpliendo la función que reitero en la publicación del diario de sesiones. Y como decía yo, más allá del avance tecnológico, lo importante es la presencia del taquígrafo dando fe de lo que sucede en los recintos legislativos. El taquígrafo no solamente escriba y publica el diario de sesiones, sino que da fe de todo lo que sucede. Es una especie de escribano de los debates parlamentarios. A veces yo menciono, no lo dije en la exposición hoy porque se me pasó la verdad, cuando uno vende una casa va al escribano directamente y el escribano sigue cumpliendo su función hoy como hace 100 años quizás. Y a nadie se le ocurre pensar, bueno, por qué el escribano sigue cumpliendo esa función y tengo que ir al escribano. Si yo vendo una casa a cualquiera, no me sirve que cualquiera me haga un papel diciendo yo vendí la casa o que me la compraron. Recurro a quien da fe de ese acto entre las dos partes, comprador y vendedor. Aquí lo mismo, el taquígrafo da fe de lo que sucede y bueno, por eso es importante la presencia. Y da fe de lo que sucede hablando de cosas que no se dicen también, ¿no? Porque tiene que quedar reflejado en el diario de sesiones cuando hay un cambio de presidente, por ejemplo. Y el presidente que le deja la presidencia al que sigue en una sesión porque tiene otro compromiso, lo que sea, no dice en este momento le cedo la presidencia a fulano. Se levanta y se sienta quien lo reemplaza. Eso no está dicho, que el taquígrafo lo deja reflejado. Incluso si ingresa una persona, un representante del Ejecutivo, por ejemplo, un ministro, un secretario, en el caso de los municipios y demás. Hay un caso muy emblemático en el Senado de la Nación en el año 1934, 1934 o 1935, un asesinato que entra una persona y mata a un senador. Y en la versión taquigráfica quedó reflejado que en ese momento ingresa una persona, efectúa disparos de armas de fuego y demás. Y mucho más cercano en el tiempo, en la década del 80, en España hubo un intento de golpe de Estado, lo que se conoce como el tejerazo. Un miembro de la Guardia Civil Española, tejero, ingresa con un grupo de militares al recinto de los diputados a los tiros. Y conmina a todos los diputados y a todo el personal tirarse al piso. Y los taquírafos siguieron reflejando lo que pasaba, escondidos en el piso debajo de la mesa. Gracias. 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 Gracias.